Bueno, acabamos de llegar a Puertecitos, hay una valla aquí, cierran la entrada y... Se supone que las playas de encima son públicas en México. Y nos cobran 500 pesos por entrar, solo por entrar a verlos, o sea, ni dormir ni nada. Nosotros creíamos que era una zona pública, vamos. ¡Al volar tu vida! Salimos de San Felipe hacia las playas. La idea era pasar un día en Puertecitos y ver si había más playas por allí para ir a visitar. Pero cuando llegamos, nos llevamos una gran decepción. Bueno, acabamos de llegar a Puertecitos, hay una valla aquí, cierran la entrada y... Se supone que las playas de encima son públicas en México. Sí, el caso es que nosotros realmente no queremos entrar a camping ni nada. Nosotros lo que queremos entrar es a la valla... Que no hay camping, que no hay nada. Sí, se supone como que es un camping aquí. Pero no queremos entrar al camping, queremos llegar hasta el agua, a las zonas de las aguas termales. Y nos cobran 500 pesos por entrar a verlo. Solo por entrar a verlo, o sea, ni dormir ni nada. Esto creíamos que era una zona pública, vamos. No sé si será... A lo mejor es privado esto, no lo sé. Pero vamos que no podemos pagar 500 pesos por entrar a ver algo que ni siquiera sabemos lo que es. Así que nada, nos tenemos que ir. Bueno, una de las cosas que nos recomendaron antes de salir de San Felipe es que echásemos bien de gasolina, porque por lo visto hay un tramo bastante largo, unos 400 kilómetros, 500 más o menos. Y de repente llegamos aquí y vemos una gasolinera. Y mirad. Una gasolinera sin gasolina. No hay gasolina, por no hablar de diésel. Pero bueno, hemos sido previsores. Veremos en qué punto nos quedamos. En este no va a ser. Seguimos hacia adelante buscando un lugar en el que pasar la noche. La carretera era estrecha y no había zonas en las que poder meterse. Hasta que encontramos un lugar que, aunque estaba al lado de la carretera y llenísimo de bichos, pudimos descansar para continuar la ruta. ¿Cómo estáis en el camping al lado de la carretera? ¿El camping de carretera? Yo ahora mismo tengo bichos en los pies. Todo lleno de la cara. Te he vuelto a uno. Mirad qué maravilla del lugar. Rodeado de bichos, de piedras. Aquí tiene que haber alacranes y de todo, a punta pala. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es algún tipo de deporte matinal? ¿De estiramientos? Bueno, mientras no lo oigas debajo de una piedra... Bueno, la situación es la siguiente. Ayer intentamos ir a Puertecitos, que está por esta carretera para allá como que a 25 minutos. Y llegamos tarde, ya casi anocheciendo. Y nos cobraban 500 pesos que al cambio, como está devaluándose el euro, pobre euro, pues al cambio eran como ya casi 26 euros. Y nosotros no nos podemos permitir eso. Y era por ir a una playa a dormir y irte al día siguiente. Entonces, por muy chingón que seguro que está el sitio, decidimos que no. Entonces, cogimos ruta. Con Ayo Berlander estuvimos viendo puntos para entrar, pero cada punto que veíamos eran terracerías a oscuras. Pues como estas, que aquí se ve un poquito bien, pero de repente ahí hay unos pedrolos. No podíamos hacer eso por la noche, porque ahí es donde vienen los problemas. Entonces salí aquí, que mirad, al ladito de la carretera, que también soltó piedras. Pero bueno, me metí despacito. La situación de la bicha actual también tiene lo suyo. La revisión me quedó perfecta. El filtro de aceite parece que está correcto, funciona bien. Y lo malo es la parte eléctrica, que tengo que llamar a mi brother Sergi, porque no sé, lo arreglé. Se quedó perfecto, estuve circulando con eso bien. Y fue coger carretera cuando ya no tengo ningún punto donde ir, ni tiendas de repuesto, ni nada. Y ahí empezó a darme el follón. Entonces acabé teniéndome que meter por la noche, por el camino, parando en los lados donde había buen hueco. Y haciendo que hiciera contacto, porque si no, de tener las luces puestas, se va chupando la batería y no carga. A ver si lo puedo solucionar. Lo demás, por lo menos, está todo bien, que es lo importante. Y nada, estamos aquí mientras yo he recogido la casita. Nuestra casita, que ya está toda recogidita y bonita. Como a mí me gusta verla. Ahora vendrá la revolución de niños y se volverá a liar. Ya tengo todos los ventiladores, las linternas cargando, que es parte de la rutina diaria. Porque por el día con el sol y sobre todo en movimiento, con la carga que nos da el alternador a la casa. No a la batería del coche, como sabéis. Pues es como hay que cargarlo todo. Lo dejamos todo preparadito para que no nos falte airecito ni energía por la noche. Y nada, aquí como siempre, después de desayunar, homeschooling. Hoy toca aquí. La verdad es que es un sitio tranquilito, porque no pasa un coche. También creo que son las ocho y media de la mañana. Estos últimamente a las seis y media están ya dando guerra. Dime mi amor. Podemos ir de aquí ya, tío. ¿Qué pasa? ¿Que estás disfrutando del bicherío? Es que hay muchos bichos muy pequeños, pero están todo el rato aquí. Ah, eso es lo que te decía yo. Esos son los que vivimos en el Parque Nacional Yosemite. O Yosemery. Sí, estoy haciendo este vídeo. Me meto debajo de la autocaravana, donde me han picado ya arañas y de todo. Porque tengo picaduras rarísimas. Arranco y nos vamos, claro. Es el plan. Pero hay que aguantar un poquito, cariño. Cinco minutitos más, ¿vale? Venga, vamos para allá. Alfonsinas. A ver qué nos encontramos ahí. Porque también la baja está difícil. Parece una mezcla entre México y Estados Unidos. Y los precios están muy por encima también de lo que nosotros podemos. Entonces tengo que negociar en las playas, ver si me dejan hacer vídeos y ponerlos en el canal, si les mola ese rollo. Porque si no, igual me tengo que hacer la baja a buscar huequecitos por ahí, playitas más perdidas. Que me encanta, pero es que es difícil porque no hay carreteras, son terracerías. No sabemos dónde vamos a acabar. Mi sueño es aparcar por lo menos dos o tres días que tenemos todo preparado en alguna playita y relajarnos un poco que nos toca. No sé si se aprecia esa ventana. Hay tres o cuatro moscas, pero hay como unas mosquitas chiquititas. Aquí está, la verdad, 50 solo en la ventana. No sé si se ven. Esas son esas que si te van metiendo en la boca y no te dejan hablar ni respirar, que de repente las sientes dentro de los pulmones. ¡Nos vamos de aquí! ¡Wey! ¡Vámonos! Píralos. Están de matanza. Venga chicos, todos a cinturones que nos movemos. Bueno, vamos circulando por aquí por La Baja y vemos lugares así de increíbles. Mirad las islitas. Pero la única posibilidad que tenemos es quedarnos aquí arriba. No está mal si es por preservación de la naturaleza y todo eso. Tener playitas que ya veo basura desde aquí, así que tampoco es que las cuiden tanto. No está mal tener playitas más con difícil acceso y todo eso para que la gente no acampe y todo eso. Pero es que la casualidad es que todas las que se pueden entrar más o menos bien, todas esas te están cobrando. Por ahora lo que hemos visto, veremos a veros si iremos contando. Y eso tampoco mola, ¿no? Bueno, otra playita que nos dejamos por no poder acceder. Bueno, hemos encontrado este antiguo control de seguridad. Está aquí esto para meterse debajo de la autocaravana. Así que mira, el Víctor está ahí aprovechando. Bueno, graban aquí. Esta es la famosa pieza que me está dando la brasa. No sé qué leches es. Le hemos cambiado las puntas a todos los cables. Y no sabemos qué pasa ahí que sigue fallando. Vivir en ruta es aprovechar oportunidades. Por eso, cuando vimos esto, decidimos parar un buen rato para solucionar lo de la batería y lo de la rueda. Y gracias a esto, conseguimos solucionarlo todo. Bueno, tenemos aquí a Carlos Torres, que aparte de echarnos gasolina, nos está contando un poquito cómo funciona el tema de las playas aquí. Pues mira, el acceso para la playa de las Alfonsinas se maneja a través de reservaciones en el hotel. Si tú no reservas muchos días antes, a través de su página de internet, ellos no te dejan accesar a la playa ni a preguntar por el hotel. El único acceso que ellos tienen es desde el restaurante entrar a comer y si no, no te dejan pasar. En la otra playa te dan un permiso, te piden tus placas, tu nombre y el modelo de tu carro. Y nada más te dan media hora y si te pasas de la media hora, te dan una multa. Una multa, pero no es la policía. No son policía ni nada, pero así se manejan desde el momento que te entregan el permiso. ¿Y tienen autoridad para hacer eso? Porque en España, por ejemplo, España no puede venir a multarte un grupo de gente. Por estar en la playa, no, precisamente. Pero ellos lo que te multan es el espacio del automóvil. Para ellos es importante hacer un cobro porque dan un mantenimiento grande. Siempre están metiendo la máquina y arreglar los caminos. Entonces, yo sí entiendo una parte, pero realmente no te dejan accesar por sus meros caminos caminando. No, no te dejan accesar. Te dejan accesar por la pista de aterrizaje. Por ahí puedes cruzar caminando. Sí, por una sendita, ¿no? Por una senda, que es la que está ahí en medio. Eso es porque realmente en México todas las playas son libres. Ajá, no te pueden prohibir el paso a la playa. Ya, ya, ya. Entonces, tienen un acceso, pero es nada más caminando. No te dejan accesar con el auto. Pues nada, muchas gracias por la explicación. Lo entendemos ahora más. Gracias. 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 Bueno, pues ya llegamos. Mirad qué pintaza tiene este sitio brutal. ¡Ostras! ¡No, perros! Enes, esto es para quedarnos aquí por lo menos una semana, ¿eh? Por lo menos. A ver si no me está diciendo tenías. ¡Perros! No, de aquí no me voy. ¡No hay olas! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡No hay olas! Estos son los humedales. Está todo lleno de humedales. ¿Qué son? ¿Qué pasa con ellos? ¡Qué sitio hemos encontrado! Los bañadores, escarpines y el agua. Ya va, ya va, ya va. ¿Cuánta mierda tiene el cristal? ¿Qué pasa con los bañadores? ¡¿Qué pasa con ellos? Ya, papá! ¡Qué guay! ¡Aquí! ¡Gracias! Oye, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Los vecinos de allí, este no, el otro, han pescado un pez que se llama Lenguao y mira. Oye, no es verdad. Tenías que haberlo contado porque yo me lo iba a enganchar en la calle y me iba a poner así. Iba a hacer como si lo hubiera cogido yo y habría quedado súper chulo, ¿no? Pero no habría sido verdad. Pero es que es enorme. Voy a hacer Lenguao, mirad la mano. ¿Cómo es? ¡Es un pedazo de Lenguao! ¡Nos lo vamos a comer! ¡Nos lo han regalado! Pero escuchad, ¿tú vas a pescar ahora alguno? Yo, claro. ¡Yo también que voy a pescar! El papi ha visto Lenguao, se ha emocionado y ha dicho, voy a sacar la caña, pero ya, míralo, míralo. Bueno, y aprovecho para contaros que, bueno, cuando encontramos un sitio, cuando encontramos un sitio así, en el que sabemos que nos vamos a quedar varios días. Estados Unidos no lo hemos podido hacer realmente, pero aquí en México sí lo hemos hecho y es que lo que hacemos es desplegar el campamento. Entonces sacamos mesas, sillas, todas las cosas, las sacamos fuera y depende del sitio, la guardamos, la metemos debajo, la ponemos en el techo o así, o la dejamos fuera incluso. En la manga, por ejemplo, la dejábamos fuera y no había problema, yo creo que aquí también vamos a dejarla fuera. No es un sitio en el que veamos que vaya a pasar nada, así que, pues nada, vamos a desplegar el campamento y os lo enseñamos. Bueno, aquí hemos desplegado el campamento, mesa, sillas, todo esto también, Víctor ya está pescando, esto pinta muy bien. ¡Ey! ¡Papi ha pescado! ¡Papi ha pescado! ¡Papi ha pescado! ¡Papi ha pescado! ¿Un pez globo? ¡Otra! ¿Qué es eso? Creo que es un pez globo de esos. ¡Otra, sí que parece! Este se lo comían en Veracruz, ¿lo suelto o lo quieres? Bueno, si tenemos el lengua y ese, ya tenemos el lengua. ¿Lo coges tú, no? ¿Es un pez globo eso, tío? Sí, es el conejo, el que cogían en Veracruz llamaban conejo. ¡Ah, el conejo! El famoso conejo. Porque tenía dientes de conejo. 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 Mira cómo muerde, ¿eh? A ver qué viene ahora, chicos. ¡Otro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá, ¿qué es eso? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Pero dos en dos, chavales! ¡Kale, wow, yum, yum! ¡Pero bueno! ¡Me voy, muy bien! ¡Esta es dorada! Está es una mojarra aplaceada. ¡Ah! Mojarra. Mojarra aplaceada y éste, ¿qué es? ¡¿Le dos en dos?! ¡¡¡De dos en dos! ¡¡Le dos en dos!! ¡Mire, le estás emocionado! ¡Vamos a hacerlo otra vez! Bueno, aquí estamos ya atacando el pescadito ¿Qué tal? ¿Está bueno? A ver, el lenguado no me gusta, voy a probar este Vale Esto es lenguado y esto es mojarra, ¿no? No puedo dejar aquí el lenguado, no me gusta Plateada Déjalo ahí para papá ¡Suscríbete al canal!